Así comienza este vlog zarpado del primer partido del mundial Estamos yendo directamente a la casa de nuestro amigo, el Bubu Y acá tenemos al Facu, que se tomó tres rayas de merca recién Terry Loco no puede ver más, ¿cómo está Facu? Estoy morda, me ha llegado, estoy muy mal amigo Terry Loco el Facu Y la idea es pegarnos la bomba antes del partido, ¿no? Como para verlo en el hospital, ahí atendido Dormimos, dormimos en el hospital, amigo Que nos atiendan con comidita, pollito, con calabaza Trajimos la play, también le vamos a meter play esta noche Y aproximadamente a las 5 de la mañana, 6 de la mañana Se arranca ese fueguito a la parrilla para comer unos choris Para acompañar el partido, amigo Así que ya saben, si viene una noche de lujo, quedate en este vlog Porque se te va para la verga que te vas a volver loco Si vas a cavar, es de casualidad Ya llegamos, digamos, al lugar donde nos vamos a reencontrar Ya acá mi compañero tiene hielo Acá hay un perrito ¿Sabes cómo se llama, viste? ¿Cómo se llama? Salchicha ¿Por qué? Lo acabo en dos, tres, dos, más ¿Porque te la metiste en el orto? Yo sé que a muchos les puede parecer raro el hecho de decir Vamos a prender fuego a las 6 de la mañana y a comer chorizo Pero yo les explico algo ¿Está bien, perrito? ¿Está bien? Está loco de salchicha No para No, está re contento, por el mundial Dame que te ayudo con algo, perro Sí, porque yo no hay más, amigo Bueno, ahí no más, amigo, tampoco puedo llevar tantas cosas No, pasame, pasame, rey, pasame Estaba para esta noche nomás Estaba para esta noche Mirá lo que es esto Tenemos el fernuco El fernuco, está todo El fernuco, las birris Está todo La play, la play, amigo La play Así que se viene una noche de lujo Como les decía recién, capaz que parece raro decir Vas a prender fuego a las 6 de la mañana Lo que pasa es que nosotros vamos a pasar la noche de gira Entonces a las 6 de la mañana, más que tomar mate y querer comer una factura Vamos a querer comer un pedazo de carne Entonces por eso a las 6 de la matina se prende el fuego, rey Acompáñame que nos vamos adentro Acá entramos a la residencia Basilio Esta es la residencia, acá donde vamos a hacer todas las cosas Acá se prende la gira Acá vamos a prender fuego toda la casa Acá, acá se va a ver el partido Y la gama pasa bomba ¿Vos querés decir que la gama pasa bomba? Pum, la gama pasa bomba En la gama le caiga No, mirá lo que trajo este chabón, boludo Este te arregló A vos te cogieron de chiquito, decí la verdad No, amigo, no, es una banda No, no Bueno, estamos todos bastante locos con el tema mundial Alguien tiene la hora para chillar que hora es Claramente acá 12 y 26 La noche recién arranca Y esto también recién arranca Se viene el vlog del primer partido del mundial Así que van a pasar la noche con nosotros Van a ver más tarde como hablamos pajereada a la mitad de la noche Después van a ver como prendemos el fuego Y después también van a ver como nos tocamos los pitos entre nosotros Y nos hacemos la paja juntos Así que quédate Acá sucedió una situación bastante particular Apenas llegamos Parece que un amigo tiene gana que lo domen Entonces me dice Apenas entramos, dejamos las cosas Preparamos el escabio Y me dice Poné la play porque te quiero domar Chabón, así de una No tuvo ni un problema Entonces le digo Amigo, mirá que Domarme a mí no es cosa de todos los días Le digo Tenés cuidado con lo que decís ¿O no? ¿O no? ¿Eh? Acá está el bubo, eh? Con la pija dura todo el día Y entonces el chabón me dice Prendé la play, prendé la play Poné la play porque te domo Entonces ahora Acá están los muchachos enchufando la play Y yo les voy a mostrar Cuántas personas se necesitan Para conectar una playstation Evidentemente dos Acá está el Facu Intentando hacer una conexión De una playstation 4 Tampoco está jageando a la NASA Claro, para él Para él es algo muy complicado Fijate como se mete por detrás del televisor Hace unas maniobras un poco extrañas Mueve la televisión completa Se le apaga la pantalla Hay un momento de crisis Se reinicia lo que sería el televisor Toca unos botones Pone unos adornos Hace unos movimientos mágicos Y de repente Plac Se prende la tele en el mismo canal que estaba Pero acá por la play tiene que funcionar Es el único pibe del mundo Que anda con lentes adentro de la casa A la noche La verdad nomás me le voy a pegar Matías Posse esta noche Para que vea Y no es rabio Yo voy a empezar a tomar Para que después no ponga Cusa Ninguna filada Hay 50 mil pesos En el juego amigo No, yo no aposté 50 lucas amigo No, yo dije Yo dije En algún momento Estamos muy escabios Y pinta apostar Yo apuesto 50 Y después dije Luca Pregunté por Luca No dije 50 lucas Ya está conectado a la play Bienvenido a playstation Bienvenido a playstation Te dice la play Cuando entras a playstation Y está El facu Ahí está prendida la play Abre una de las cuentas Ahí metemos el fifa 20 Es el que hay No pidan No pidan más Es lo que hay Ya está llorando el facu Porque me elegí Este equipo Que tiene al Diego Tiene a Pelé Tiene a Ronaldinho Vamos Diego Vamos que hoy la rompemos Dale, dale Vamos directamente La domada Que le quedará el gordo Les voy a tratar De mostrar todos los goles No voy a firmar Tres partidos Porque obviamente Es un quilombo Pero les voy a mostrar Los goles si puedo Bueno así arrancamos Ganando ya Ya recién arranca el partido El facu Como está viviendo La domada Que te voy pegando Recién arrancamos Ya acá un golazo Como pueden ver Bochazo largo Pum define A un costado Impresionante 1 a 0 Empieza la domada Bebé Mirá papá Mirá 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 Pac Piqué Gol El pie La única vez El pie con la de estrella La única vez Que hace un gol Bueno El partido Me lo ganó Facu 3 a 2 Está bien ¿Sabés lo que pasa amigo? Está ganando mal amigo Mirá Yo te voy a explicar Si yo agarro Y en la mitad del partido Te digo que el joystick No tiene batería Por el tuyo Y después doy vuelta El joystick del lugar Y me pongo en el otro equipo Siempre vas a ganar los partidos Te da mega amigo Ya está Te da 2 Te da 2 Jugate con la de estrella Jugate con el Diego Renatinho Pelé Vamos a jugar Ahora más partidos Con la Play No los voy a filmar Porque obviamente Si no No voy a poder filmar Hasta las 7 de la mañana Pero bueno Esta noche recién arranca ¿Qué hora es? Ahora les digo la hora Fijate que son 12 y 51 12 y 50 Dice el reloj del U 12 y 51 Dice el Facu Que está tomando un trago de birra Que claramente dentro de la lata Hay vodka Está bien brother Está bien bro Amigo Si amigo Sin una gana ¿Estás piola? Si En un rato vengo bro Cuidate Cuidate brother Después de haberle ganado el Facu Dos partidos Ahora están jugando El Facu Y el Bubu Están haciendo Un pequeño enfrentamiento Entre ellos dos Ahora vamos a ver Facu ¿Cómo venís sintiendo Del partido este? Nada Mejor que el tuyo O sea vas perdiendo Vos amigo ¿Cómo va? Acá aprende los botones Porque no jugó nunca Perfecto Está aprendiendo los botones Y acá tenemos el partido Como lo vemos Ey Contale a la gente En serio ¿Quién ganó amigo? No les vito El Facu está preocupado Porque quiere que ustedes sepan Que él ganó los dos partidos Vamos a darle Para que se sienta bien Para que esté tranquilo Que ganó los dos partidos La realidad Que me cambió el Joyty Me pidió que le cambiara el Joyty Porque tenía poca batería Y se quedó mal Entonces bueno Pero ganó los dos partidos Ganó los dos partidos Primer birrita de la noche ¿Cómo viene esto? Una forma de darle imparable ¿No? Taca 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 ¿Cómo está? ¿Vamos a hablar de vivir? Sentí la boleta de lo que fue de los malatos. ¿En qué hora estamos? ¿En qué hora estamos? ¿Estamos exactamente? 1 a 57. 1 a 57. Marte 22. Marte 22. 1 a 57. Hasta las 7 de la mañana que empieza el partido. Este vlog no termina. Se viene parrilla. Se viene todo. Seguimos con la verga bien dura. Como siempre. ¿Qué tenés ahí? Más birra. Una locura. Ya son las 3 de la matina. Estamos actualizando. Arrancamos Fernet. Vamos con el vaso. Está el leo besando de la copa. Vamos, vamos, edición. Al así de la brosa vela que te pega. Vamos, arriba, vamos, cuba la bombonera. Porque el color es de tu pata de la vida. Yo no puedo más. Yo no puedo más. Vamos, trate. Recién uno puso en una... Cuando subí la historia a Instagram un chabón puso el rubio y no come. Es como que está re duro. Amigos, 3 de la mañana le estamos metiendo a pleno. Pueden ver aquí. 3 y 1 de la mañana. 3 y 1 de la mañana. Estamos a pleno. La idea es aguantar. Hasta las 6 que arranca la parrilla. A las 7 arranca el do party. Y hasta que termine el partido nos pegamos un ojo. Así que estaremos actualizando. Quédense. La espera se está haciendo bastante larga. Estamos acá. Metimos piano. 5 de la mañana. Como pueden ver ahí. 5 y 4. Se está haciendo larga la espera. Los pibes ya están quebrando. Les voy a mostrar ahora en qué estado está cada uno. Es una cosa que es tremenda. Les voy a mostrar a Facu ya. Facu, ¿estás bien? Facu. Facu, ¿estás bien, amigo? Te veo que estás medio mal, amigo. Este no puede más. Este sí que no puede más. Está con el vino y con la birra al mismo tiempo. ¿Por qué no pasan el partido de las 5, amigo? Están en muy mal estado. Mirá lo que es esto. Sirve con la tapa puesta. Es un chico que ya no está bien. Lamentablemente está sufriendo los efectos. Ahora nos vamos a ir a la playa un rato. Vamos a ir a ver el amanecer. Para darle un poco más de vida al vlog. Y aparte para nosotros también. Ver cómo pasamos un poco el tiempo. Porque se está complicando un toque. Dale que se viene el fueguito después. Después se viene el fueguito. Se viene parrilla. Y el partidito. Ya están en el vlog. Y después partido, obviamente. Con todo. Vos no estás bien, amigo. No, yo te follo, boludo. Mirá. Y la merca que tomaste, ¿dónde está? La tiré. La tiré al piso. Mirá, mirá, mirá. No, no, mirá, amigo. No, amigo. Están así los pibes. Lamentablemente estamos tratando de pasar el tiempo como venga. Haciendo lo posible. 5 de la mañana. Llegaremos. Amigos, como pueden ver. Se hizo de día. Y estamos. Me agarré la... Ay, con la campera. Estamos yendo directamente hacia lo que es la playa. Estamos viendo que se hizo de día. Ahí están los pibes manejando. Y falta muy poco para que empiece el partido. ¿Qué hora tenemos? 5 y 18. A ver. Estamos yendo a la playa a ver el amanecer, el cual ya pasó. Porque ya es de día. Hasta ahora, la verdad que la venimos bancando bien. Venimos haciendo un esfuerzo muy grande. Es un partido que nos tocó jugar. El cual lo jugamos, le pusimos el pecho, le pusimos la vida. 2200. Vigo, vigo, vigo. Por mi, vigo. Vigo, vigo. Vigo, vigo, vigo. Vigo, vigo, vigo. ¡Muy invadido a mi amor! ¡Aconocí, gato divisas de la ingenuidad! ¡Ale! Si no mandan, chuli, si divisas de Cloudy o Zero Tengo de tal guato, ¿Puedo? ¡Puedo? ¿Puedo? 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 ¡Alse nunca va! ¡Llega a ti, talegui! ¡Puedo! ¡El! 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 ¡No! ¡Uua! 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 ¡Muy amigo! ¡No, no, no! ¡Uua! Está bien, boludo Ahí está la playita Tengo que tratar De no fumar Porro con mercad Escuchao Porque tu hermana está re linda Yo le doy un beso y no vamos de gira Porque tu hermana está buena Y la requiero Porque es amiga mía La conozco de chiquito porque íbamos al jardín Después de... ¡No vemos antes! ¡Me roba el auto! ¡Pedazo de loro! ¡Eh! Me quiso hacer un pete En el baño de baile Le dije que no porque no había papel ¿Qué onda amigo? ¿Qué onda perro? Nosotros venimos acá Porque nosotros estamos re en una amigo A nosotros nadie nos dice La que tenemos que hacer perro ¿Entendés? Hacemos la que queremos Mira mi amigo está re loco, refumado Ya nosotros hacemos la que queremos No perro, mira la que hace mi amigo Amigo, para que veas con quién Te metes la próxima pedazo de loro ¿A quién amenazaba? ¿Qué onda guacho? ¿Cómo le está pasando? ¿Qué estamos? ¿Qué estamos? No sé, ¿qué estamos? ¿Qué onda? ¿Cómo está esa previa broder? ¡No! ¿Qué te importa guacho? Está por amanecer amigo ¿Apane? Y nosotros Amanecemos con tu hermana Nosotros hacemos la que queremos perro Por eso nosotros venimos para acá Porque nosotros no compramos con ninguna amigo ¿Qué onda amigo? Nosotros no compramos con ninguna No, contale a los pibes que no compramos con ninguna amigo ¡Contale! Lo compro... Lo compro... ¿Qué le pasaba? Después uno cree que piense que está re duro boludo ¡Ja, ja, ja! ¡Me enfoque hermano! ¡No me enfoque! ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡No me enfoque! ¡No me enfoque! ¡Ja, ja, ja! ¡No me enfoque! ¡No me enfoque! ¡Ja, ja, ja! No, 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 en serio Uno de... La plaza hermosa ¡Ja, ja, ja! Está re loco amigo este ¡Mirá! Ahí lo tiene tatuado amigo A Frank Caster ¡Re piola bro tu tatuaje! ¡Ja, ja, ja! ¡Llevo, levo, levo, levo! ¡Llevo, levo, levo! ¡Llevo, levo! ¡Vamos! ¡Argentina, nana, sí! ¡Gierra ley y hoy leonén! ¡El opinión! ¡Yo no me la sé! ¡Ja, ja! ¿No te pensás que nos van a clavar los goles de los chupapijos eso? No sé ¡Contina! ¡Otro remata con los cargos! ¡Ja, ja! ¡La queremos bozar! ¡Qué buen amanecer! Tremendo amanecer Entre todos nosotros Y acá estamos Seguimos A pleno ¡Vochu! ¡Vochu! ¡Aaah! ¡Qué onda el gombo amigo! ¡Qué querés bucabondi guacho! ¡Que vienes para el mismo lado que nosotros! ¡Que querés hacer alguna! ¡Que todo va a la concha de tu madre! ¡Que todo va a pedazo de loro! ¡Que viene y te rompa la boca acá! ¡No me lo enfoqué amigo! ¡Nosotros sabemos que allá está tu auto! ¡Mirá amigo! ¡Allá! ¡Allá! ¡No me enfoqué! ¡Allá! ¡No me enfoqué! ¡Allá! 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 Allá está tu auto amigo ¡Ahí que no me lo dejás que no contaba amigo! ¡Porque nosotros no compramos con ninguna! ¡Aaah! Que cola golosa que son ¡Aaah! ¿Que pasa con vos? Nada amigo ¿Que está haciendo la playa hasta ahora amigo? ¡Oh! ¡Es re policía amigo! ¡Aaah! ¡Es re policía amigo! ¡Es re policía! ¡Pegazo de loro! ¡Es que! ¡Pegazo de loro amigo! ¡Aaah! ¡Vos sos un loro! ¡Pegazo de los oro! ¡Que estás haciendo en esta playa amigo! ¿Y vos que hacés acá con Yercito boludo? ¡Sí! ¡Vos estás re loco! a la venta no nunca había vacía mío nunca había vacía mío el manejo de los siete años que mi papá me pegaba con un cinto para que aprenda corta a la house a la house y todo volviendo para prender fuego a 380 no sé cuál es el freno no sé cuál es el freno yo tampoco amigo vos estás re loco que hoy me estás diciendo que estás re loco pero no sé amigo no sé estamos acá amigo no sé no sé no sé que vos tenés cuatro pibitos y una venta y más estás una mami una mami cartero que a la mami no me encanta te quiero me encanta gordo que pasa estoy haciendo tu reloj que pasa ahí es la música ah ah me enamore de ti escucha 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 copyright 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 oíte lo mís todos los temas tieneintiendo me ke demet Eeeee ah peticas jorge me peca me peca no no que va a sacar el copyright lo sabe pixel yo no lo puedo sacar esta consequence estás en una no? ya estamos ya Ahí está el fuego, le metió Plásticos Son las 6 de la matina Casi, faltan 4 minutitos Estamos ya prendiendo el fuego ¿Cómo va la preparación de ese fueguito? Estamos bien, estamos bien Estamos preparando los choritos Para hacer unos choripanes Para arrancar el partido A pleno Con unos buenos choripanes a las 7 de la mañana Para ver Con araña y los soditos Así que estamos bien Bien, resistimos la noche entera Resistimos la noche entera, fue una noche muy larga Así que, nada, gracias a la gente Que nos acompañó, así que Bien, bien, bien ¿Estás contento? Estoy muy contento, estoy muy entusiasmado, estoy muy ansioso Te garchaste la hermana del Buu, como decías recién Me garché la hermana del Buu, me garché tu hermana también Un abrazo para todos Y que todos se puedan garchar A las hermanas que todos queremos Ahí estaba Facu, dejándonos un mensaje Un mensaje de felicidad Un mensaje de amor, ¿no? Un mensaje de... Pará la concha de tu hermana, gordo Andá, que me voy a coger de tu hermana después Estamos a nada, estamos a nada ya Estamos, mirá cómo estamos Arrancando en pleno, pleno día Ya está el fuego Ya está la comidita Está la selección calentando Está por empezar Acá, bancando ¡Vamos! ¡Vamos, nene! ¡Vamos! Soy el orgullo, nene Obviamente, no voy a grabar todo el partido Como lo miramos Porque, primero que sería muy difícil después editarlos un quilombo Y aparte quiero ver el partido tranquilo Así que probablemente no voy a grabar las reacciones de los goles ni nada Pero sí voy a grabar los festejos y los momentos Así que va a estar épico Arranca La selección Arranca el Mundial Ya arrancó el Mundial Pero hoy arrancamos nosotros ¡Vamos, vamos! ¡Dale, Argentina, viejo! ¡Vamos, papá! La puta madre Son 6.41 Ustedes deben estar en este momento en su casa Cuando estén viendo este vlog probablemente ya sea otro día Pero en este momento que yo estoy acá parado Ustedes están en su casa haciendo lo mismo que yo Viendo la previa Preparamos unos choris porque como somos tres normales hicimos algo tranqui Pero... ¿Cómo está? ¿Cómo está eso, Rey? Oh, amigo, está pleno Ya estamos, ya estamos, ya estamos, ya estamos 6.41 Estamos en hora Ya estamos La parry prendida A las 7, amigo A las 7 comemos choris Y miramos el partido Olvídate que sí Comiendo choripanes, amigo Olvídate que sí, amigo Choripanes El fuego sagrado, amigo Y se viene en Argentina, amigo ¿Cómo se vive esa previa? Estamos desde las 12 de la noche esperando este momento, boludo Es una sensación rara Rara de emoción, boludo De... De... De éxtasis De energía, ¿viste? Que vos decís ¡Ah, mirá, qué le sacaron! Eso es la merca, pero bueno Ahí está, amigo Con el sol en la cara Un sol espectacular El diegote, amigo Mira, somos poquitos Pero el corazón es grande, amigo Estamos a pleno Olvídate que sí De la mano de Diego, hijo Vamos a salir En cualquier momento arranca Voy a grabar lo más que pueda Pero quiero ver tranquilo el partido Pero voy a grabar lo más que pueda Vamos a morfar Vamos a ver el partido ¿Por qué? Está a punto de sacar Ya arranca Vamos a ver el partido ¡Ah! Se vendrá el fútbol Se vendrá el mundial 5, 4, 3, 2, 1 ¡Arrancó! ¡Más! Arrancó nomás, perro Arrancó nomás Un beso Nos vemos en un rato ¡Ah! ¡Meo! ¡No! ¡Dale, guacho! ¡Dale! ¡Ah! ¡Pate lo vos! ¡Meo! ¡Pate lo vos! ¡Ah! ¡Ah! No, no me voy a aceptar un pingo, boludo No me voy a aceptar nada ¡No! ¡No me voy a aceptar nada! ¡Ah! ¡Bordo! No me voy a aceptar nada ¡Pate lo vos! ¡Ah! ¡Volcho! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Ah! ¡Pateando penales para la Argentina! ¡Tenemos apenas 3! ¡Ante la atenta penada! ¡Te amo, dedos! ¡Te amo! ¡Dale, dale, dale! ¡Ah! ¡Epegada adquiere! ¡No vemos en ventaja de Argentina! ¡Un tres pinto dos pinto! tu eres Ges y 5, 4, 3, 2, 1, Messi 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 vamos nene y al damos macho vamos vende vamos el de Messi no estaba adelantado un pico amigo no estaba adelantado el VAR tiene sensores y doce cámaras no estaba adelantado amigo tienen los defensores yo estoy en el campo de padeando como estas yo no salio y estoy en el campo de la concha de tu madre vos me podes explicar por que fue Usai amigo de el guardia de el guardia por el sensor por el scim El sensor de mi verda que tiene el muñal este, amigo. Y le dieron a ver cobrados ahí por nada, por centímetros, boludo, le cobraron los ahí. Y bueno, nada. Ya van dos, amigos, que nos sacan por el supuesto Dockside. Que está bien, tienen los sensores. Se detecta. Estamos rompando la pista, iríamos 3 a 0 ya. Esto es un robo, amigo. Bueno, amigos, entre tiempo, acaba de terminar el primer tiempo, la verdad. Nunca vi una cosa igual, amigo. Nunca vi. Boludo, más vale que van a estar en offside. Si tenés los defensores, un poco matan en la platea, boludo. Chúpeme la verga, boludo. Si no estoy regalente, boludo. Estoy regalente con el poble, estoy regalente con el paquete, boludo. Chupoteca dentro, boludo, que me pone plata. Ya está, boludo. ¿Vos qué decís? Para cada motivo. ¿Eh? ¿Qué te pareció? El timofle. Hey, fue un partido agradable, además de... ¡Una verga, boludo! Te cobran un offside porque tiene un hombro fuera del... Porque el sensor captó que el chabón tenía un dedo mexique fuera de línea. Ayer le picó un mosquitos. Claro. Le salió un grano acá, le salió un grano. Y el grano estaba justo en la línea donde termina el límite del offside. Y entonces no vale el gol. No se puede jugar así, tan específico, boludo. No se puede jugar. Es una lujuria. Hey, en realidad. ¿Sabés qué pasó? Tenía una pija más grande que el otro. ¿Vos seguís escabeando? Las tres de la tarde son la pencha de la luna. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!